Morena contra Morena. Al interior del movimiento de regeneración nacional en Aguascalientes se vive una auténtica cena de negros, derivada de decisiones cupulares que nada han gustado a quienes integran ese partido. Y es que existe un mal sabor de boca por la selección de candidatos y posiciones clave, que no solo no fue nada equitativa, sino que tiene un fuerte tufo nepotismo de la pareja que hoy toma las decisiones, confabulada con su exyerno Gilberto Gutiérrez, quien ya se sentía en el Congreso del Estado y diligentemente tuvo que ceder el espacio a su exsuegro sin permitírsele protestar. Este enfrentamiento se agudizó a raíz de la reciente visita de su candidata presidencial, a quien le quedaron mal hasta en el acarreo, y desde el interior de Morena comenzaron a circular profusamente en redes sociales al menos dos videos. Uno de ellos realizando señalamientos directos a Fernando Alférez y a la candidata morenista al Senado, y el otro recordando la casona de campo propiedad de ambos. Y esta guerra intestina apenas es el comienzo.